En medio de miles de hinchas peruanos, la selección peruana llegó a Brasil con el sueño de lograr una victoria histórica en eliminatorias. El equipo de Fossati arribó a tierra de la canariña. Así iniciamos con un video más de gol viral, arrancamos con toda la información futbolera del día de hoy. La selección peruana afrontará un partido de altísimo nivel ante Brasil este martes 15 de octubre desde el Estadio Nacional Mané Garrincha en Brasilia. La blanquirroja llegará a esta cita luego de vencer 1-0 a Uruguay en las eliminatorias 2026. Ante ello, el DT Jorge Fossati probó un renovado 11 que tiene grandes novedades para buscar un triunfo. Alineación de Perú, Pedro Gallese, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Luis Advíncula, Jesús Castillo, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Marcos López, Alex Valera y Edison Flores. Para el encuentro que se jugará en tierras cariocas, la bicolor irá con toda su artillería para tratar de hacerle daño a la verde amarela. En relación al 11, el periodista Gustavo Peralta informó que habrían hasta tres novedades, donde Oliver Son, Andy Polo y Piero Quispe esperarían por tener minutos para la segunda mitad y dejarían su lugar a otros elementos. Al respecto, los jugadores que irían desde el arranque en Brasilia se perfilan para ser Luis Advíncula, quien jugaría como carrilero por derecha y Marcos López por la otra banda. A su vez, Wilder Cartagena ingresaría en el mediocampo y Alexander Callens volvería a su posición natural. El técnico del equipo de todos, Jorge Fossati, no dejará nada al azar y esta vez apostará por las figuras de mayor experiencia y rodaje en las últimas fechas de las eliminatorias 2026 para contrarrestar a todas las figuras de la pentacampeona del mundo. Alineación de Brasil, Ederson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magallanes, Abner, Bruno Guimaraes, Gerson, Rodrigo, Rafinha, Igor Jesús y Sabiño. Por otro lado, luego de los últimos entrenamientos, el DT de la selección brasileña, Dorival Jr. probó una formación con algunas sorpresas. Esta vez, el estratega del scratch permitirá el ingreso de Gerson por el suspendido con tarjetas amarillas Lucas Paquetá. Asimismo, ante la duda de André, quien podría tomar su lugar sería Bruno Bruno Guimaraes para darle mayor solvencia en el centro del campo. Por el lado del ataque, se mantendría la ofensiva liderada por Rafinha, Igor Jesús y Sabiño. Finalmente, un dato para tener en cuenta es que la verde-amarela no llegará con el grupo completo, pues el plantel cuenta con las bajas importantes de Alisson Becker, Vinicius Jr., Eder Militao, Guilherme Arana y la estrella Neymar aún se recupera de una operación a los ligamentos cruzados. Pese a eso, el técnico de Brasil armó un once que luchará para que los tres puntos se queden en casa. La selección peruana visitará este martes a Brasil por la fecha 10 de las eliminatorias sudamericanas 2026. Sin embargo, en la antesala del encuentro, el técnico urugayo Jorge Fosati confirmó que la bicolor tendrá la baja confirmada de un importante elemento. ¿Quién es? La conferencia de prensa que brindó el estratega nacional confirmó que el preparador físico de la blanquirroja, Sebastián Avellino, no viajará a Brasil para evitar algún tipo de problemas con la justicia de aquel país. Esto teniendo en cuenta que hace unos meses existió una polémica en el partido entre Universitario vs Botafogo por la Copa Libertadores 2024. Increíblemente por leyes brasileñas, si a cualquiera se le antoja por denunciarlo, simplemente porque buscan sacarte del partido con una denuncia sin ningún tipo de pruebas, ya eso es motivo suficiente para que lo puedan arrestar. Continúa la injusticia que empezó meses atrás. ¿Tenemos que tomar decisiones que no nos gustan pero es por el bien emocional del plantel? Sostuvo Fosatia ovación. Ahí está con un parlante detrás que dice llega Perú, llega Perú, ahí sí es, anunciándolos entonces y aquí están un poco de hinchas y de prensa que siempre se hace presente con las liebres características para acelerar el paso y tránsito y ahí está, pocos hinchas, una niña con su papá gritando vamos peruanos y aquí vamos a ver la bajada entonces de los elementos de nuestra selección peruana. Los jugadores atienden a los hinchas ya que son pocos, ¿no? Por ahí algunos se animan, por ahí puede ser, ¿no? Es una posibilidad. Mira, voy a contarlo, o sea, son tres hinchas, son tres, tres, todo lo demás es prensa, son tres hinchas. No hay una barrera física, ¿no? ¿Eh? No, no es necesario. Mira, aquí los vamos a tener, pero... No te dejaría hacer eso, por ejemplo. Así es, aquí los vamos a tener en primera, en primerísimo plano, igual nos están pidiendo, Marco, que nos vayamos detrás de la reja, así que para tener un mayor orden, pero aquí estaremos detrás de la reja para poder tener todas las imágenes de la llegada de la selección peruana a Brasilia. Sí, en serio, en serio, en cara de serio, apuesto Marco. En cara de serio, apuesto Marco. Están cansados, pues, están cansados, es largo. Es largo el viaje. Es largo el viaje, sí. Perleche que se alimenta bien. No, y además, claro, han trabajado las diez... ¿Morando? Lógico. ¿Cuántos viajes tiene Perleche? Bueno, no, y además ha trabajado, recuerden que la selección ha trabajado sobre las diez de la mañana, ¿no? Y lo que hicieron en Quito fue ir de forma directa. El reconocimiento en esta oportunidad no se va a hacer. Creo que era demasiado trajín. Era demasiado trajín. Y aparte, hay un detalle fundamental. No, no, no van a hacer reconocimiento. Eso es lo que se ha previsto. Creo que en base a la experiencia de lo que sucedió en Quito, ¿no? Los jugadores llegaron exhaustos después de la práctica de no tener una para. Y bueno, no habrá reconocimiento y ya mañana... Yo creo que hay que priorizar siempre el descanso de los jugadores, ¿no? Ahí baja precisamente Jorge Fossati, es el primero en bajar del bus. Recordemos que el profesor Avelino no ha viajado... Así es, el profesor Avelino no ha viajado con la delegación. Está Mario Mendaña como preparador físico. Y ahí van bajando todos los elementos del comando técnico primero. Y luego... Ahí bajarán los primeros. Pedro Galés es el primero en salir. Saludando a la gente. Garcés. Cáceda. Bueno, y que estamos, por supuesto, en vivo con la llegada de nuestra selección. Abraham. Romero. Sí, van pasando rápido de todas formas, porque sí, es un vuelo de cuatro horas con diez. Yampier Archimbó. Brian Reina. Está bonita la polera. Brian saludando a la gente. Aldo Corzo. Sí, está muy bonita. Jesús Castillo, bueno, con audífonos muy concentrados. Ahí está Marcos López, que volverá a estar en el once. Grimaldo, ¿no? Que Grimaldo creo que tiene que esperar con calma, que ya pronto seguro tendrá la chance. Calcaterra también, contento con una sonrisa. Cartagena. Piero Quispe. ¡Piero! ¡Vamos, Piero! ¡Saldando para la vuelta! ¡Piero Quispe! Mamita, se están relatando Martín en fútbol ahí al costado, Tali. Un abrazo a la amiga radial que está al costado. Sí, no, olvídate. No, olvídate. Me voy a cambiar de lugar. Me comenzó a aturdir el tema. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Araujo. Ahí está Araujo. Ahí va Araujo. Cada día lo siento más capitán. Así, Sandy Polo también. De verdad, muy maldito. Más capitán. Sí, no, y el gol, lo que te da el gol. Uno de los que mejor habla también, ¿ah? Uno de los que mejor habla. Ahora que terminemos con esto, les digo una... Bueno, Oliver Sone, que siempre genera ovación, ¿no? Oliver Sone. ¿Dónde? Alex Valera. Carlos Zambrano, que el partido que se jugó, Carlos Zambrano, contra Uruguay, espectacular. Ahí está Luis Alvíncula. Mira, Luis Alvíncula, sin ninguna dificultad. Dame Tunché de las piernas de Lucho. Mira, sin ninguna dificultad, que ese es un indicio clave, ¿no? Ahí está Sergio Peña también. Está ahí. Ingresando. Ahí está Alexander Callens también. Noriega. Está Chavo, el encargado de la seguridad. Mantiene la alianza. Sí, sí, sí. Sí, ya, ya. Alvíncula. Ahí. Alvíncula y sobra con él. ¿Ah, sí? Ah. Bueno, ahí está parte del equipo. Sí, claro. Coreja. Parte del equipo de marketing también. Coreja. Está Edison Flores. Linda la polera, me gustó bastante. Ah, sí. Sí, está buena, ¿no? Está muy bonita. ¿Quién falta ahí? Bueno, ha bajado ya casi, casi, mira, yo te diría que casi el 95% de los jugadores, si no es que están completos, ¿sabes? Y aquí ya entra parte de la delegación de marketing. Creo que ahí pasó. De marketing. Abran bajó. Yo creo que ya están todos, ¿sabes? Sí, Abran bajó, Abran bajó. Son los hinchas del fondo, ¿no? Abran bajó, yo creo que ya están todos. Los hinchas que vemos ahí al frente tuyo, ¿no? Sí, a ver. Y dos más. Tunche, ayúdame con los hinchas. Así es, son cuatro, se sumó uno más, una niña, cuatro adultos, cuatro adultos y una niña de hinchas. Y ahí van llegando un poco más ante la movilización, definitivamente lo que genera también los buses, el despliegue policial y demás. Así que ya creería que está la totalidad de la delegación dentro del hotel de concentración de Perú. Ciertamente. Ha sido todo muy rápido, no se detuvieron, pero hay buenas sensaciones, el cansancio también hace lo propio como lo habíamos... Sí, tienen que descansar. Aparte, sabemos, ¿no? Que Fossati lo que ha hecho es priorizar el partido de local teniendo un día más, pero a la visita terminas con un día menos. Así que todo cuenta para la recuperación. Israelita 2. Él no es. Israelita 2 está por ahí, mirá. Él no es, él no es. Sí, sí. El realista 2.0. No es Chauca. No, Chauca se quedó. ¿Se quedó? Sí. Sí, creo que la gente siempre está presente de una u otra forma. Si seamos pocos bien los marcados, Ceja ya está llegando la blanquerroja y las barras organizadas siempre se dan maña para poder tener presencia y acompañar a nuestra selección. Y bueno amigos, así despedimos una edición pelotera del día de hoy. Gracias por vernos. Esperamos vernos con toda la información en un siguiente video.